La selección de Taekwondo Escolar Zona Sur de Veracruz se prepara rumbo a eventos el segundo semestre del año, informó Eric Sosa, presidente de la Asociación Veracruzana de Deporte Escolar. Como parte de los trabajos, arte marcialistas de Coatzacoalcos y Chinameca entrenaron de manera conjunta en la Escuela Taekwondo de Coatzacoalcos. En dicha sesión, los más de 20 taekwondoines sostuvieron diferentes combates con marcadores electrónicos. Ahorita se viene todo el trabajo que es para el segundo semestre del año, todavía no tenemos cuándo será el selectivo para el mundial de 2024, pero nosotros ya empezamos hace dos semanas, de hecho este entrenamiento que tenemos ahorita con marcadores electrónicos es precisamente para empezar los trabajos para el segundo semestre. El dirigente apuntó que por medio de estas concentraciones se busca que los alumnos mejoren en la modalidad. Este trabajo es para los selectivos que se vienen para los eventos del 2024 y pues obviamente no podemos dormir, aunque estamos en temporada de vacaciones y te das cuenta hay pocos jóvenes porque la mayoría está tomándose un pequeño receso, pero con los que estamos estamos trabajando de lleno, ya empezamos aquí en el sur. Finalmente señaló que esta actividad se replicará en el centro y norte de la entidad. Enrique Martínez, RTV. Más reportes.